Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. CQAP.info presenta la vida moderna de Analia, hacia un mundo perfecto. Auspicia este programa. ¿Te gustaría estudiar francés? En la Alianza Francesa tenemos los métodos más modernos y podés disfrutar de su variada actividad cultural. Descubrir la medioteca más grande de Latinoamérica o hacer una pausa en su bistro. Viví el francés, venía a la Alianza Francesa. www.alianzafrancesa.org.ar La vida moderna de Analia les da la bienvenida. Recomendamos subir el volumen y activar el modo avión en sus dispositivos para que la experiencia pueda ser disfrutada en su totalidad. Conchue, madame, bonsoir, messieurs, avec votre cœur à l'injantez, à votre santé. Je n'ai pas une balle aussi, c'est moi, c'est nul, c'est vous, c'est lui, avec le meublé. Je n'ai pas une balle aussi, c'est lui, avec le meublé. C'est lui, avec le meublé. A votre santé. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 186 de la vida moderna de Analia. Otra edición más de este programa en el que les invito, los convido a viajar con la imaginación a algún lugar del planeta de esos tan hermosos que nosotros no conocemos, por supuesto. Entonces, tratamos de volar hacia esos lugares con la ayuda de alguna persona que nos puede convidar también con pasitos a ver cómo se podría llegar. Así que, por eso siempre estamos rodeados de buena compañía, para que nos inviten a pasear con ellos. En este caso, tenemos una invitada. ¿Cómo estás? ¿Querés decirnos cómo te presento? Porque sos asesora en imagen, te dedicas a la comunicación. Hacés tantas cosas que es como difícil, difícil presentarte. Pero bueno, María Fausta con ustedes. Mi nombre es María Fausta, estudié Relaciones Públicas, soy asesora de imagen y viajante de amante. Exactamente. ¿Viajera de profesión o de amor? De amor, sí, sí, de amor. Les cuento por qué elegimos a María Fausta. Es fantástico porque, voy a decir, María Fausta, ¿conocés tal lugar? No. ¿Conocés tal otro lugar? No. Y uno le pregunta por los lugares más comunes que existen en el mundo y ella no los conoce. Y le pregunta por, no sé, esa islita en medio de Oceanía que no la conocen ni los lugareños. Y bueno, resulta que sí. Y así es. Resulta que sí, conoce. Así que bueno, primero quiero saludar porque me olvidé. Recuerde que pueden encontrar el programa en Facebook y en Instagram como La Vida Moderna de Analia. En Twitter como La Vida Mod. Y en esta edición nos acompaña, por supuesto, como siempre, Julita la Bella en la Operación Técnica. Así que bienvenidos entonces a dar una vuelta al mundo. El destino de hoy es Nueva Caledonia. Así es. Adelante. La Vida Moderna de Analia. Muy bien. No quería volver porque este tema es maravilloso. Una belleza de tema. Les cuento que toda la música del día de hoy está orientada a lo que tiene que ver con imagen. Está orientada al tema que vamos a hablar específicamente con nuestra invitada María Fausta. ¿Por qué? Porque ella como asesora de imagen nos va a contar todo lo que tiene que ver con la imagen personal y lo que hay adentro y que tiene que salir de nosotras y lo que nos constituye como mujeres. Por lo tanto, todos los temas musicales tienen que ver con mujeres que trabajaron su autoestima, trabajaron, todas mujeres de trabajo. Lo que estábamos escuchando recién es de la película Arthur, el millonario, el millonario de oro, el hombre de oro. Es una película con Liza Minelli que yo la amo absolutamente porque es divina y la canción le dice, sé lo mejor que puede ser. Se lo dice a él cuando le está aconsejando que en algún momento tiene que madurar y tiene que hacer algo con su vida. Y que la verdad es que él tiene mucho dinero, una empresa muy grande y si sigue dedicándose a la nada misma hay un montón de gente que se ve afectada. Entonces ella que es una mujer de trabajo, bueno, como que le enseña algo totalmente distinto que es aprender a vivir algo que él nunca había aprendido. Así que bueno. A sacar lo mejor de uno. Exactamente, exactamente. Así que bueno, Liza Minelli, otra gran mujer, una mujer ejemplo y maravillosa. Pero bueno, otra mujer que tenemos aquí enfrente que nos va a llevar a recorrer Nueva Caledonia. Contame cómo es que vas a Nueva Caledonia. Para ubicar a nuestros oyentes. Nunca lo imaginé, nunca lo imaginé claramente. Nueva Caledonia es una islita que está abajo de Fisi, al este de Australia y al norte de Nueva Zelanda. Es una colonia francesa. Qué divina. Hasta ellos por el momento no quieren independizarse. Mirá. Sí, sí, sí. El año pasado rechazaron el referéndum. Guau. Sí, sí, sí. Mirá vos, qué bárbaro. Se ve que están cómodos dos. No, mira, la verdad es que todos los que fueron colonia francesa siguen teniendo una unión muy importante con Francia y su cultura está tan arraigada que es lo que hacen del lugar. Mejorado. Así que fantástico, nadie lo afecta. Sí, no, no. A mí me encantó y además se vibra la cultura francesa desde la baguette en la estación de servicio. Ay, me muero. Qué lindo. Tuve el placer de ir a Francia, pero bueno, supongo que debe ser un poquito similar. Pero sí, se habla francés, es un paraíso. Yo fui a Numea y tuve la, pero, suerte. Yo estaba en Nueva Zelanda, vivía un año en Nueva Zelanda con una working holiday y se me dio la posibilidad de viajar. Mi mamá me venía a visitar y elegimos destino Nueva Zelanda. Qué lindo. No, Caledonia. Es muy chic. Lo que estuve viendo es un destino absolutamente chic. Es muy exclusivo, sí. Es muy exclusivo. Y la verdad que desconocíamos totalmente, así que me puse a averiguar, averiguar, mirar videos. Ay, qué lindo. Y tenía la suerte de una amiga de Nueva Zelanda que había ido. Y me conectó con dos maestros franceses que estaban viviendo en Numea, en la capital, y me alojaron por Airbnb. Guau. Eso fue lo mejor del viaje. Eso fue lo mejor. Porque nos prepararon una picadita bien francesa, vino franceses, nos dieron un paseo por toda la isla. No, no, adivino. Qué bueno. La verdad que, sí. Ah, claro, porque tienen vino franceses también. Sí, tienen todo. Porque reciben todo. Sí, está re lejos de Francia. Es increíble. Sí, casi dos mil kilómetros. Sí, escúchame, cuando vos llegás, ¿de qué tamaño es? O sea, decir, la recorro en tres días, en una semana, en... No, Numea se recorre, yo la recorrí en auto en nada, en una horita. No, soy chiquitita, me muero. Sí, sí, soy chiquitita. Después, lo complicado, obviamente, es moverse a las demás islas, son cinco islas. Sí. Las principales, yo fui a Isla de Pino, que es realmente un paraíso. O sea, es un paraíso, es una playa, pero en lugar de palmeras, son pinos. Entonces, eso es lo exótico, digamos. No lo puedo creer. Sí, no, no. Porque serán pinos, que se habrán plantado, le habrán plantado la pinada. Sí, obviamente, el hombre dijeron, bueno, esto me gustaría con pinos, y alguien fue y puso los pinos con el pinamar. Claro, claro, pero es muy raro a la vista, digamos. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo es ahí? Sí, es raro. ¿Cómo es? Vegetación, no sé, edificio. Tenés cinco zonas, o sea, tenés la zona oeste, la zona este, la zona oeste, tenés plantaciones, bueno, después la parte del sur, que está ahí en Humea, la ciudad, tenés mucha cultura, y después de ahí te tomás un avioncito y te vas a la isla, Isla de Pino. Bueno, pues me la habían recomendado y todo, pero está, la verdad que estaría bueno hacerte un recorrido por todas las islas. Claro. Pero bueno, es muy caro, es verdad. Entonces llegamos a Isla de Pino y yo ya había reservado uno de los dos hoteles, o sea, son dos hoteles. Ah, está bien. Imagínense la experiencia. Claro, claro. Y cometí el error, me acuerdo, estábamos viajando por Nueva Zelanda con mi mamá y con una amiga, y me equivoqué y puse la tarjeta y reservé cualquier otra cosa en otra, digamos, no en esa isla, en otra isla. Ah, no. No, 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 por suerte lo pude solucionar porque era mucho dinero. No, bueno, por suerte lo solucioné. Pero que no te diste cuenta cuando... No, eran dos cadenas, era el mismo nombre, pero distinta sucursal, como no sé. Y uno era cinco estrellas y el otro menos. Sí, cinco y cuatro, una cosa así. Claro, y tanta diferencia había entre el cinco y el cuatro. No, el día es que no estaba en ese lugar, o sea, yo me iba a Ila de Pino. Básicamente por eso. Sí, claro. O sea, no íbamos a tener alojamiento. Qué bárbaro. Y después, bueno, nada, pasamos cuatro días, la verdad que tuvimos medio mala suerte con el clima, medio lluvias, pero... ¿Cómo es ahí en general? ¿Es soleado? ¿Hace frío, calor? Es cálido. El tema es que hay un periodo de muchas lluvias. Sí, bueno, aparentemente nos tocó a nosotras. Mucha lluvia es... Muchísima. ...de la mañana hasta la noche. Muchísima. O sea que no podés hacer nada. Yo me levantaba, tipo, cuatro de la mañana, cinco de la mañana, dije, ay, no, por favor, quiero, por favor, ver el mar turquesa. O sea, como las fotos. No. ¿No? Y le he sacado muchas fotos a mi mamá cómica, con el paraguas y súper tapada y todo. Y yo feliz porque estaba ahí. Pero mi mamá no estaba muy amigable. ¿Y lo más de cuántos días fueron? Fuimos a la isla de Pinos cuatro. Cuatro días y lo llovió los cuatro días. No, miento, miento. Fuimos a Numea, nos quedamos cuatro, cuatro noches, y a la isla de Pinos una sola noche. Ajá. O sea, dos días. El tema es que se nos canceló por mal clima, y nos tuvimos que quedar una noche más. Mi mamá me quería. No, no, no. Las últimas vacaciones. Y encima, me acuerdo, en la recepción, el chico nos decía, nos hablaba en francés, mi mamá habló en francés y yo hablaba en inglés. Claro. Me decían, pero ¿cómo? Son hija, madre, y hablan distinto idioma. No entendía nada, pobre chico. En realidad hablamos las dos español. Claro, pero no le podíamos hablar francés, listo, hablábamos así francés. No, 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 me muero de un piso. Así que, bueno, fue, digamos, fue divertido, pero digamos que no lo disfruté, no disfruté mucho la playa, todo. Claro. Pero bueno, la verdad que es un paraíso. Hubiera sido mejor si paraba de llover, digamos. Sí, obvio, es otro, es otra geografía, es otra, digamos, las actividades distintas. ¿Qué hay para hacer? Tenés un piletón, que es este piletón de las fotos, que nada, es agua cristalina, cristalina. Y lo que se ve es que es absolutamente, o bueno, hay lugares de colores más azul, o azul más profundo, debe ser que es bastante profundo, de hecho. Y los lugares que es el agua cristalina, absolutamente transparente, y se ve desde lejos todo celeste y divino. Bueno, esta laguna no era tan, tan profunda, de hecho, la podías traspasar toda caminando. El tema es que llovía muchísimo y no teníamos muchas ganas. Pero, y obviamente, hay que tener en cuenta que, digamos, es una isla, no tienen ni tarjeta de crédito, tienen un puesto que es muy... Ah, claro. ¿Y a qué vas a la isla? Muy rústico, digamos. ¿Qué podés hacer cuando llegas? Descansar. Descansar y estar en la cabaña. Después, obviamente, tienen un servicio en los hoteles, como son hoteles muy, muy caros, digamos, te ofrecen... De todo. De todo. Yo no fui al más más caro, después fuimos a tomar unas copitas, unas copitas ahí al otro, y ese sí, la verdad, que es un paraíso. Qué lindo. La playa, no, 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 muy, muy lindo. Pero, bueno, ojalá que les toquen un buen clima, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿cuándo fuiste vos? Para que no lo repitan. No sé. Contanos cuándo fuiste y que la gente se cuide de ir en esa época. Yo fui en octubre. Dicen que junio, julio y agosto serían como las mejores, la mejor temporada para... Junio y agosto. Sí, exacto. Claro, el verano de... Así que, bueno, y son cinco islas. Maré, Tigá, Lifú, la isla de los pinos y Obe. Supongo que hay un montón de actividades para hacer... Sí. Náuticas. Claro. Sí, obvio, sí. No tanto en Isla de los pinos porque es muy chiquitita y es como más para relax. Yo comentaba con otros chicos que habían hecho todo el recorrido de todas las islas y me decían todas las actividades que habían hecho y era súper divertido. Claro. Entonces yo supongo que ellas, esas otras sí tenían más oferta. Ok. En cambio esta era como muy relax. Sí. O sea, aquí los hoteles tienen spa, tienen tratamientos especiales para la piel y todo lo que podés encontrar, ¿verdad? Sí. Para una luna de miel yo creo que es estupendo, pero el tema es obviamente la distancia, ¿no? Si vos estás... Bueno, yo viajé desde Nueva Zelanda, en New Zealand tiene directo. Claro. En dos horitas estás. Sí. Pero bueno... ¿Cuántas horas serían desde aquí? Y serían, suponete, 13. Sí, había canto. Más o menos 13 o 14 a New Zealand y más a 16. Más. O sea, siendo el que haces al revés, pero no está mal, me parece. No, ahora New Zealand tiene directo. Sí. Sí, sí, sí. Ok. Y bueno, nada, 16, ya ahí cambiaste, tienes el black, bueno, un montón de cosas. Y después de ahí te tomás otro vuelo. Claro. En dos horas estás. Sí, sí, sí. No es tanto, no es tanto. No, no es tanto, vale la pena, realmente vale la pena. Pero es una isla, tiene lo rústico de la isla, ¿sí? No van a pagar en cualquier lado con tarjeta de crédito, si se meten al hotel, obviamente tienen todo incluido, pero digamos que... Está todo incluido, porque viste que hay lugares donde los hoteles no tienen todo incluido. No, no, sí tienen todo incluido, lo único que a mí me llamó la atención, que después entendí, que era el Wi-Fi. El Wi-Fi es solo en recepción. Entonces, claro, era como muy, muy relajado el tema. ¿En serio? Está aquí, claro. ¿Y cómo haces? Y nada, me acostumbré. Y jugaba a las cartas, miraba al mar. Buenísimo, buenísimo. Pero, te tenés que adaptar. O sea, digamos, elegimos esos lugares, también, no sé, un destino Bali o una cosa así. No en todos los lugares tenés Wi-Fi, y justamente vas también para desconectarte y para conectarte un poco con el destino. Entonces, está bueno. Sí, si vas a este destino, si elegiste esta isla en medio de la nada, lejos de tu lugar, es porque querés eso. Si no... Sí, sí, sí. No pasa nada. Fue como un poco la intención, además yo hace como un año que no la veía a mi mamá, porque yo vivía en Nueva Zelanda. Entonces, era también como un viaje de madre e hija y de contarle todo lo que había hecho en Nueva Zelanda, porque hace un año que teníamos... Una barbaridad. Claro, teníamos cuatro días para resumir un año. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y encima con lluvia, así que teníamos para charlar. ¡Claro! Buenísimo. Igual se puede charlar bajo el sol, no hubiera... Sí, no, no, no hubiera estado... No hubiera estado... No hubiera pasado nada. Escúchame, para nadar, ¿te gusta nadar en mar abierto? ¿No tenés problema? No, no, no. Tengo un temita con los tiburones, pero bueno... Ah, ¿cómo estás? Vivía en Australia, así que... No, no, no. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Sí, sí. Me agarraba como un cosito, ¿viste? Miraba... Un poco de temor, pero bueno, nada. Es más la idea que... Sí. Andás en Aguas, digamos, del Pacífico. Sí, sí. Estás en Australia, sí. Sí, pero bueno, son más cálidas, pero bueno, en Nueva Caledonia no había problema. No hay más que por bien no venga. No sé qué tiene que ver, pero bueno. Bueno, perfecto. Entonces, nos fuimos a descansar, porque a las mujeres nos gusta descansar. Nos gusta tener nuestro relax, nos gusta dedicarnos tiempo a nosotras, a mimarnos, porque es muy importante mirarnos hacia adentro. Es hacia adentro o hacia afuera. ¿Cómo hacemos? Vos como, no sé, como asesora de imagen, vos mirás a una mujer, distinguís de qué se trata, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, o querés que te cuente. Yo lo que identifico mucho es cuando hay baja autoestima, y eso me preocupa. Y digo, me parece que es un punto muy fuerte, ¿sí? Es como el infaltable para una buena imagen. El autoconocimiento, el autoestima, la autovaloración. Me parece que por ahí debería empezar todo. Si no, me parece que es como un cambio cosmético, que solamente va a durar unas horas. Como cenicienta, ¿sí? Entonces, me parece que si queremos hacer un proceso un poco más profundo, hay que ir un poco más a fondo, ¿sí? Mirarnos al espejo, mirarnos siendo objetivas, con una imagen integral, ¿sí? Siendo amigables con nosotras mismas, que es muy importante. Cuando decís que mirás al otro y te das cuenta si tiene algún problema con su autoestima, a veces las mujeres confundimos, ¿no? Porque se nos ve como, digo, en general, como mujeres súper, no sé, fuertes, independientes. Y resulta que somos absolutamente todo lo contrario. Y lo que ven los demás como a la mujer segura, a la mujer que puede hacerlo todo, resulta que nada que ver, que es como un escudo protector. Exacto. ¿Cómo manejás el autoestima con esta situación? Es que creo que nos pasa a todas. Sí, 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 es muy común, es muy común. El tema es que para mí los cambios que van internamente, que nacen internamente, se pueden sostener en el tiempo, ¿sí? Sí. Si no, bueno, pasan estas cosas que son la base de la no elegancia, que es como un disfraz, es como ponernos algo que sabemos que hace ruido, ¿sí? Y eso también lo identifico. Después con la práctica, bueno, te vas dando cuenta. Claro. Ahora, me parece que es muy, muy importante ser genuinas. Ser genuinas en el sentido también de comunicar lo que sentimos, cómo lo sentimos, nuestros pensamientos, y que eso se reproduzca en nuestra imagen. Cuando una imagen tiene armonía, ¿sí? Cuando todas estas cosas se dan, cuando hay autoconocimiento, cuando te conoces, cuando te valorás, hay mucha gente que en este momento está, digamos, tiene una muy linda imagen. No sé si la puedo mencionar. Nosotros mencionamos todo. A mí me encanta Juliana Aguada, me parece que es una persona que tiene un estilo súper marcado, súper, súper clásica, muy, muy básica. Fíjense, usa color crema, beige, azules, marrones, blancos, y se nota que no hay ruido en su imagen. Ella comunica lo que es, es una persona muy tranquila, bueno, más allá, no la conozco personalmente, me encantaría conocerla, pero, digo, me parece que va todo de la mano, comunica perfectamente y es muy transparente, me parece. Me parece, o sea, a mí me gusta mucho su personalidad y me gusta el estilo, el estilo de mujer, así, ese estilo de mujer me parece fantástico. Es como cuando tenés que elegir las prendas para vestir, ¿no? Y elegís, ¿qué hago? Me compro para toda la vida, obviamente la prenda no es para toda la vida, pero digo, así, exagerando. ¿Me compro para toda la vida o me compro algo de estación, de moda o de ya? Y eso tiene que ver con definir nuestra personalidad también, ¿no? El clásico es lo que va a perdurar. Entonces, me da como que hay mujeres que abrís el placar y tienen muchos básicos. Y después, lo demás va mutando. Es que el básico es versátil y vas a gastar mucho menos y vas a gastar, es mejor tener menos prendas y de mucho, de muy buena calidad. Te van a durar mucho más. Y vos armás básicos. El secreto para mí es agarrar tu armario, armar conjuntitos de básicos, de colores neutros. Y a eso le vas adicionando colores, ¿sí? Ya sea un accesorio, una bufanda, un pañuelo, no sé, accesorios de color, de dorado, plateado. Los zapatos, las carteras. Sí, 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 pero vos le adicionás al neutro. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Vas a combinar, vas a tener más cantidad de combinaciones, vas a gastar mucho menos. Y la gente, a ver, hay una realidad, una remera blanca o una remera gris o una remera beige es más factible que la puedas utilizar más veces en la semana, obviamente limpia. Por supuesto, sí. Pero se va a notar menos, y vas a poder hacer más combinaciones con esa remera, que una remera de lunares colorados. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y más en estos momentos, que digo, antes de gastar, es como que lo pensamos dos veces, me parece, ¿no? Viste que por ahí uno dice, bueno, me compro determinada prenda y elijo la mejor. Y uno dice, che, pero ¿tanto vas a gastar en esa prenda? ¿Vos qué pensás? Va, o sea, mi valoración sobre la prenda es un básico para siempre. Y, bueno, si te mantenés en peso, más o menos. Y ahí pongo todas mis expectativas. O sea, para gastar, gasto en básicos. Yo soy de gastar bien, pero poco. ¿Sí? O sea, yo prefiero calidad antes que cantidad. Exacto. Obviamente, el guardarropas va mutando como nosotras. Y tenemos que ir adaptándolo. ¿Sí? Vamos cambiando de pareja, de profesión, de actividades. Tenemos chicos, lo que fuera. Y el guardarropas también tiene que ir adaptándose a esas mutaciones. Entonces, cada seis meses, una vez por año, hay que ajustarlo y ir también adaptándolo a nuestro nuevo estilo de vida. Que hable también de nosotras. Porque, obviamente, mi guardarropas no habla de cuando yo tenía 18 años. No son las mismas prendas. No usaba los mismos colores. Mirá vos. Sí, yo tengo algunos básicos que todavía los sostengo y siguen mutando. Sí, lo cambio. Sí. Lo cambio. Los colores neutros es como más fácil, ¿no? Te van acompañando. El tema es como esas prendas que ya tienen como una estampa o que tienen algo muy particular. Claro, sí, sí. Aparte que hoy, hoy, con temas de redes sociales, fotografía, que estamos todo el tiempo tan expuestos. ¿Te pones un vestido turquesa y mañana ya está? Sí. O sea, no usas más tu vestido turquesa porque desperdiciaste el dinero en dos puestas. Sí, no, no, totalmente. Se terminó la historia. Por eso, para mí, mis aliados son los neutros. Sí. Y combinar. Y, obviamente, colocar brillo, colocar accesorios, colocar colores. Me encanta. Sí, sí. Y también habla de tu estado de ánimo. Claro, sí. Y aparte, jugar con el cabello, jugar con el maquillaje, jugar con todo. Sí, 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 sí. Me parece que es todo como un look, digamos. ¿Estás escuchando lo mismo que yo? A ver. Estamos escuchando a María Calas. Ah. Estamos escuchando a María Calas porque, bueno, les comentaba que es un día dedicado por ahí a la mujer, que tiene que ver con esto de cómo estar bien adentro para reflejar eso en nuestro exterior. Así que, les recomiendo, les recomiendo el libro de la semana, que en algún momento ya se los había recomendado porque me pareció absolutamente interesante. Cada vez que hay algún día especial que tiene que ver con mujeres fuertes, con mujeres atractivas, con esas mujeres que son tan, pero tan talentosas que uno no se cansa de amarlas, algunas. Bueno, me parece una propuesta más que interesante. Así que, el libro que hoy les presentamos se llama Divas Rebeldes, de Cristina Morató, que es como una recopilación biográfica de el costado más humano de mujeres cuyas vidas las convirtieron en mitos. ¿Quiénes son estas mujeres mitos? Bueno, María Calas, Coco Chanel, Walt Simpson, Barbara Hatton, Audrey Hepburn, Jackie Kennedy, entre otras. Lo que se ve en este libro, lo que se puede leer, uno puede acercarse a la vida de estas mujeres, que en algún punto uno la ve y dice, ¿era rebelde? ¿No era rebelde? ¿Era una mujer víctima? ¿Una mujer que se rebelaba contra la sociedad? Bueno, hay de todo un poco, ¿no? Se les llama divas rebeldes, pero por la categoría que tenían, quizá puesta por la sociedad misma, no por ellas. Entonces, vamos a encontrar mujeres distintas, porque está Jackie Kennedy, que es totalmente distinta a María Calas. Entonces, bueno, se nos presentan justamente estas mujeres tan distintas y tomadas desde un lugar absolutamente interesante, que tiene que ver con su vida adentro, puertas adentro, y la vida que tenían hacia afuera. Bueno, en el caso de María Calas, que es a quien escuchamos, uno la ve una mujer que todo lo podía, y sin embargo fue una mujer muy, pero muy dañada, una mujer víctima en algún punto, no solo víctima de la sociedad, sino que víctima también del hombre del que se enamoró, que bueno, que la dejó para casarse con, justamente con Jackie Kennedy. Así que, bueno, mujeres muy interesantes, está construido desde un lugar bastante, a ver, biográficamente correcto, hay algunas, algunas, por ahí, no deficiencias, pero por ahí los tiempos no dan justito, pero son siete leyendas muy interesantes, y que nos permiten ver el más allá de estas mujeres tan importantes. A mí particularmente me gustaron específicamente María Calas y Coco Janel. Así que, bueno, se los recomiendo de nuevo, este libro se llama Divas Rebeldes de Cristina Morató, y es una propuesta de Editorial Plaza Llanes. Así que, bueno, nos vamos a un corte, si les parece, y volvemos en un ratito nada más. Estás escuchando La Vida Moderna de Analia. Muy buen jueves, vamos a hablar de algunos de los estrenos de cine. Dos de estas películas son argentinas, y vamos a comenzar por Lobos. Es el séptimo largometraje del director Rodolfo Durán. En este caso, un policial, alejándose un poco de lo que venía filmando los años anteriores. Y, bueno, lo que propone Lobos es mostrar sin tapujos, y al descubierto, esta actividad delictiva de la familia Nieto, que si bien el público sabe que está del otro lado de la ley, también sabe imponer su cuota de empatía a través de vínculos familiares bastante alterados. Todos saben que son criminales, todos se quieren salvar, excepto el hijo, que también se quiere abrir del negocio, y empieza a trabajar como vigilador de un barrio cerrado. En este papel aparece justamente Luciano Cáceres, completan el elenco Daniel Fanego como el padre, César Bordón, el actor que se hizo conocido por la serie de Luis Miguel, y que también hace poco protagonizó la película El Tío, y también un elenco que integra Alberto Ajá. Así que Lobos es una película que concentra suspenso, intriga, bien manejada, y que explora los crímenes de familia. Una buena opción para ir al cine este fin de semana. No es la única porque, claro, también está Alicia con Leonor Manzo, esta mujer enferma, madre, que, bueno, tiene una enfermedad y que muere. Y, bueno, la película espía sin golpes bajos la visión del hijo, este hijo que atraviesa un duelo que no puede superar, y que incluso recurre a diferentes cultos, tanto el religioso cuando hace la peregrinación a Luján, como otros cultos donde aparece el pastor Jiménez para poder salvar a su madre. Busca respuestas en todo momento, y la película, justamente sin dar soluciones a temas mágicos, lo que hace es entregar una película chiquitita, pero con corazón. La protagonista, obviamente, es Leonor Manzo, que es el pilar fundamental de la propuesta. Así que son dos títulos argentinos para tener en cuenta, y también nos vamos al cine más comercial, al cine de terror, que siempre tiene sus adeptos, y que lleva mucho público a las salas. En este caso, con Maligno, una película que habla sobre el subgénero de estos niños bastante poseídos. Ya lo vimos justamente en la profecía en su momento, en la huérfana, hay un montón de títulos que tienen mucho enganche con esta propuesta, y sobre todo con un chico que a los 8 años empieza a experimentar comportamientos extraños, y bueno, los padres descubren que está poseído por el espíritu de un asesino serial que muere y que justo en el nacimiento de este chico. Así que la propuesta, si bien es trillada, y la oferta de prensa y la gacetilla de prensa hablan de que la película tuvo que ser reeditada para que no sea tan terrorífica, bueno, esos son elementos de venta, porque es un poco, y resulta exagerado. La película tiene sus momentos, tiene muy buenos rubros técnicos, es una producción canadiense, se vuelve más convencional sobre los minutos finales, pero se deja ver sin ser emblema de lo que es el género de terror. Así que Maligno, el tercero de los títulos de la semana, y bueno, para recordarles, Lobos, la película Alicia, y por supuesto, Maligno. Estás escuchando La vida moderna de Analia. Muy bien, ¿te gustó el tema que escuchamos? Ferdans, una película que también me encanta, y ella se lo propone, está abatida por momentos, porque tiene momentos en los que está muy mal, y sin embargo después decide presentarse a ese examen, y decide que, aunque todo esté en su contra, lo va a hacer, lo va a... Se va a arriesgar. Se va a arriesgar, y va a poder seguir el camino de sus sueños. Así que, seguimos con esto de la actitud, como base para la mujer, ¿no? Así que, bueno, contame. Estamos en Nueva Caledonia. Sí. Un lugar absolutamente hermoso, un paraíso, una porción de paraíso en tierra, y vos llegaste así, de un día para el otro, y dijiste, ¡ay, qué lindo! Qué hermoso, me voy, ¿para qué me va a Caledonia? ¿Qué decís a la gente, por ejemplo, que se tiene que preparar para ir a un lugar así, ¿no? ¿Qué le aconsejas? No te hablo de ropa, que eso lo vamos a hablar después, porque estoy inspiradísima. Pero, ¿qué tiene que hacer? ¿Ir a comer, a descansar? ¿Se llevan libros, o se llevan ganas de hacer turismo-aventura? No, es un destino más relax, al menos Isla de los Pinos. Sí, tal vez en Numea podés hacer actividades culturales, hay un centro cultural muy copado, donde hablan de los kanak, que son los aborígenes, los nativos. Ah, mira, qué bueno. Sí, sí, es muy interesante. Después hay muchos bares. Digo, es una ciudad, ¿sí? Como para imaginarme, es así como una especie de Hawái, que uno ve en las películas, que están... Un poco menos pro. No conozco Hawái, pero... Por las películas, lo digo, por las películas. O es como, no sé... Es la ciudad, digamos, vos la das vuelta y tenés la laguna, digamos. Digamos, todo el círculo da al agua. Y hay todo un camino lleno de palmeras. Es una belleza, es una belleza. Pero más adentro, es como que está más abandonadito, como cualquier isla, tal vez, viste, del Caribe, que si te alijas un poquito, es como más rústica. ¿Y de qué viven los lugareños? Tiene, bueno, turismo, igual no les copa mucho la idea. No, porque están tranquilos en su porción de paraíso para que iban a querer turistas. Sí, por eso. Plantaciones, agricultura, y después... Están chiquititos y... Sí, mirá. Pero debe ser para el consumo local. Sí, pero... Y bueno, digamos, ellos tienen, creo que, una de las mejores industrias, que es el níquel. Ah! Por eso Francia está... Pará, en esa islita hay níquel. Sí, exactamente. Ah! Una de las... Una de las... Son, este... No sé en qué puesto están, pero te digo, Francia los, este... Valora mucho. Me imagino, claro. Es el tesoro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Qué raro que no se quieran independizar, porque si son dueños del níquel... No. Mirá vos. No. Qué bárbaro. Pero... Aparte, ahora, el níquel, cada vez... O sea, siempre... Sí, tienes. Con más... Con tanta tecnología. Claro, que ahora cada vez se valora más todavía. Sí, totalmente. Mirá vos, qué bárbaro. No, jamás me hubiera imaginado eso. Sí, no, yo tampoco. Lo hablé con un taxista que era divino. Era de Vanuatu, que es la isla que está al lado. Ellos sí ya se independizaron. Ah! Vanuatu sí. Vanuatu es para otro programa. Es genial. No la conozco, pero viviendo en Nueva Zelanda, había un montón de... Gente que se iba. Gente que viajaba, amigos que viajaban a Vanuatu, porque también dos horas es muy barato. Claro. Y es un paraíso. Y también venían gente de Vanuatu a trabajar a Nueva Zelanda. Entonces yo, mis compañeros de trabajo eran de Tonga, Samoa, Vanuatu. Claro, porque estamos hablando de dos horas de viaje. Lo que viaja es una persona de acá que vive en zona norte o zona sur para venir a Capital. Claro, y ellos además tienen convenios. Ah! De visas y todo. Qué buena... Si no me equivoco, Vanuatu en este momento está en el Commonwealth. Entonces tiene como un aval. Entonces pueden quedarse seis meses, trabajar, trabajar en las pack house, en las fábricas de kiwis. Sí. Temporadas y temporadas. Trabajan seis meses, agarran al DNS, vuelven a su isla. Es así. Qué bárbaro. Sí. Bueno, deben extrañar porque hay mucho más para hacer. Sí, 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 pero ellos, digamos, su estilo de vida es ese. Matarse seis, matarse una temporada que son tres meses, más o menos, de kiwis, la temporada, digamos, y después se vuelven a su isla. Qué bárbaro. Escúchame, ¿se necesita algo para irse? ¿Se necesita una vacuna, una visa especial? No. ¿Algo? Vacunas no. Lo que sí sugieren en la página, hepatitis. Eso sí. Ah. Pero sugieren, no es exigencia. Y a mí no me pidieron visa. Lo que sí te piden es que vos confirmes, como, viste, como en Europa, es dónde te quedás a dormir. Ah, ok. Eso lo están haciendo en todos lados. Sí, totalmente. Totalmente. Lo están haciendo en todos lados. Claro. Pero bueno, está bien. Sí, está muy bien. ¿Y te piden asiscar? Porque viste que hay lugares donde a Francia vos tenés que ir con asiscar. Claro, por el tratado de Schengen para cumplir con la exigencia del tratado de Schengen, los 30.000 euros. Pero en este caso, no. No me pidieron. Ah. Sí, obviamente, me han pedido, por ejemplo, en Nueva Zelanda, sí, te piden, te piden que los muestres. Sí, sí. Igual lo tenías. No te lo pidieron, pero vos lo tenías. No, yo lo usé un montón. Por suerte, nada grave, pero lo usé y además yo trabajaba. ¿Qué pasa que en un año? Sí. Un año no es lo mismo que cinco días. No, no, pero conozco casos que en cinco días pasan un montón de cosas graves. Sí, hay gente que va, come algo y se arruinó las vacaciones. Es un horror. No, no hay que tener un montón de cosas. Pobre, pobre. Además, todo es caro. La medicina en general es cara. Entonces, con todos los casos que yo escuché, yo trabajé cinco años. Entonces, con todos los casos que escuché, dije, a todo el mundo le recomiendo que se hajen la asistencia y le dijeron. ¿Cómo son los taxis? ¿Sabés qué? No me... ¿Son autos comunes o hay carritos o hay algo así? No, no, no. Es auto común. No, no, es auto común. Conocí, por ejemplo, otro destino que es Bali, en Indonesia, no hay autos en la Gili, en las islas. Son solamente caballos. Entonces, caballos y bicicletas. No ves autos. Es muy raro. Es muy raro. Pero bueno, ¿viste? Obviamente, los caballos están súper exhaustos. Entonces, también por ese lado te da un poco de penita. Pero podía haber como cocos, ¿viste? Que en Cuba están los cocos. Sí, los coquitos. Entonces, que bueno, van los coquitos. No, en Umea, yo me manejé, la verdad que fue medio bacán mi viaje porque estaba con los franceses, nos recorrieron a todos lados, nos llevaron a todos lados, nos fueron a buscar el aeropuerto. ¿A cuántos está el aeropuerto? No, la verdad que no, 20 minutos, es muy chiquito, es muy chiquito, 20 minutos, pero bueno, y después nos recibió en su casa, qué sé yo, y después nos hizo todo, un común sitio y turno se explicó, bueno, que tenían ciertos problemas con deserción escolar, mirá, mirá, tenían problemas de las, los, digamos, los canac, que son los aborígenes, aparentemente los chicos dejan el colegio y bueno, nada, incendian coches, tan chiquitito y tantos problemas, sí, y leí que bueno, que el presidente de Francia fue el año pasado y también dijo que tenemos que resolver estos problemas, sí, sí, si somos tan poquititos, me llamó totalmente la atención y nos explicaba porque él era maestro y nos explicaba que había un montón de alumnos que directamente no iban, mirá vos, qué bárbaro, qué loco, bueno, entonces estamos hablando de islas, estamos hablando de un lugar maravilloso, es como una actividad que me encanta, me encanta, me encanta, pero tengo que tener todo súper organizado y me hago listas, ah, muy bien, me hago listas, ahora ya hay preimpresas, están buenísimas, no te puedo creer, si en librerías las podés conseguir, pero no deben tener tantas cosas como mi lista, no deben tener tantas cosas como mi lista, de hecho ya empecé a separar cosas, tengo dos meses de tiempo, así que, ¿cómo me organizo? Muy bien, mirá, para mí el consejo básico, 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 es ir a lo seguro, a lo que sabés qué, te queda estupendo, no tenés que improvisar en vacaciones, porque justamente, yo coincido con que las vacaciones son un momento de inspiración, de cambiar, de pensar en uno, que está buenísimo y lo re celebro, pero no justamente con la valija, porque si no, nos hacemos lío y no es momento para cambiar en ese momento, llévate lo que sabés que vas a usar, lo que te queda estupendo, llévate colores neutros que puedas combinar, llévate prendas versátiles, por ejemplo, un pañuelo, como si te dijera un pañuelo tipo chalina, finita, que la podés usar con aire acondicionado, cuando estás en un transporte, te la pones, cuando necesitas como estar un poco más arreglada, bueno, te pones ese accesorio y te lo vas cambiando, tal vez estás en la playa, no te querés sentar, lo estirás, es como versátil, tiene que usarse muchas veces, obviamente limpio, lo lavas, todo. Ok, si me tengo que comprar zapatillas, me las compro ya y las empiezo a usar, ¿verdad? Claro, exactamente, sí, 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 pues dije, creí que me iba a una semana que me lo dijeron, pero no, tengo más tiempo, dije, ¡ay, zapatillas! Sí, tenés que moldarlas. A mí no me gustan las zapatillas, no me gustan, la verdad, es que no me gusta usar zapatillas. Pero unas clásicas tipo Converse negra, blancas, ¿no? Vos decís, es un básico. Porque a mí me gusta, o sea, por más que esté de vacaciones, por más que haya arena y todo, a mí me gusta estar así con zapatitos, lo que pasa es que hay momentos que vos necesitas estar en vacaciones, no olvidar el glamour claramente, pero es que después las fotos, ¿viste? Claro, exacto. ¿Por qué me permitís sacar esta foto? Sí, totalmente. No, no quiero pasar por eso. Mirá, en el aeropuerto son todos como momentos que vos tenés que estar cómoda y que tenés que estar abrigadita, ¿entendés? Entonces, para mí, para viajar, las Converse o unas zapatillas clásicas que no tengan ni brillo ni nada, que sean muy cómodas y que sean o negras o blancas. Ok. Y listo, con un jean y un blazer vas a estar estupenda. El blazer para mí es clave, no se te arruga nunca. Sí, sí, sí. Y estás un poco más arreglada. Sí, es verdad. Y aparte españolita. Claro, exacto. Ya está. Eso en la cartera, la cartera, la cartera. La cartera, otro tema, la cartera, ¿de qué color la cartera? Porque imagínate, vas a la playa, con todo, todo para mí es un drama, todo, todo es un drama. tiene que combinar la ropa de verano, la ropa de playa, de isla, es como demasiado colorida, o sea que tiene que ser una cartera neutra y de un solo color. Mirá, ahora como que no se estila tanto combinar a la perfección, podés elegir una tonalidad similar, digamos, al outfit que estás utilizando. Y si no, ahora lo que se usa mucho es como el plástico transparente, eso está genial. Lo he visto este verano, que son unas carteritas que tienen todo transparente y es plástico. Sí, ¿sabés qué? Hace como, la vi en Fiumicino hace como cinco años, en el aeropuerto en Roma, y dije, ¿pero quién se compra una cartera transparente? De una casa de primera marca, ¿no? Sí, divina. Hace cinco años, porque te ven todo lo que tenés adentro, entonces no me gustó, porque tenés que tener cuidado en todo lo que tenés adentro. si te lo ponés en pequeños necesarios, bolsitas, yo tengo todo como medio en bolsas, como para que no soy un despiole, entonces meto muchas bolsas, y bueno, tengo muchos despioles, pero todo metido. Y bueno, nada, lo tenés como en necesaria y listo, va perfecto. Dame un segundo y volvemos con el cierre. ¿Te gustaría estudiar francés? En la Alianza Francesa tenemos los métodos más modernos, y podés disfrutar de su variada actividad cultural. Descubrir la medioteca más grande de Latinoamérica, o hacer una pausa en su bistro. Viví el francés, vení a la Alianza Francesa. www.alianzafrancesa.org.ar ¿Te gustó la canción? Me encantó, me encanta la película. Bueno, hoy te digo que todas las canciones fueron pensadas en lo que ibas a hablar vos hoy, para también, ¿no? Hablar de la mujer, de la mujer divina, de la mujer profesional, de la mujer trabajadora, de la mujer que nunca deja de ser femenina. En esta película, ella está con las zapatillas, corre, corre por todos lados, siempre está corta de tiempo, está trabajando como loca, pero llega y se pone los tacos. Sí, más que nada, no ser femenina, sino ser vos. Cuanto vos más seas vos misma, yo creo que vas a tener una imagen muy transparente, marcada, y vas a lograr comunicar realmente lo que sos. Qué lindo. Y sí, me parece que ser genuino, digamos, está de moda. No, pero más que nada, la actitud también, digamos, es muy importante. El tema de la actitud, en los tiempos que corren, ¿cuál es la actitud que debe tener una mujer, una mujer profesional, una mujer que se está abriendo camino, que ya tiene más o menos el curso de su vida orientado, ya sabe qué es lo que va a hacer, trabaja como profesional? El elemento, hay dos elementos, uno intangible y uno tangible. Justamente la actitud es lo que se ve, lo que se habla de vos. Porque muchas veces la imagen es lo que vos creés y lo que vos estás comunicando con tus atuendos, tal vez elegiste un color que no te representa, pero la actitud es lo que habla de vos. Entonces, si vos no te vendés con actitud y no lo potenciás y no lo unís, obviamente, a tu imagen, yo creo que ahí hay que sacar provecho. Claro. Hay que aceptar los cumplidos, hay que decir gracias y te dicen, ay, qué linda que estás, ay, qué lindos ojos, ay, qué lindas pecas, ay, muchas gracias. No hay que contar miseria, ni qué me pasó, que los ojos, ay, no, que el pelo de corto, no. Te juro que iba a preguntarte eso, porque esto de la mujer contando, cómo está, ¿siempre estás divina? ¿Está bien estar siempre divina, aunque estés mal? ¿Está bien? ¿Es poco sincero? ¿No sé? ¿Es honesto? ¿Qué es lo que hay que hacer? No, para mí hay que, vuelvo a insistir, hay que ser uno, hay que permitirse también estar mal, o digamos. Pero no contarlo. Tener cuidado, porque si vos estás trabajando, justamente con tu imagen, y tenés que ir a un evento, o sos un empresario, y tenés que comunicar algo, tenés que ser un poco fría, y profesional en ese aspecto, me parece a mí. Está bien. Muchas veces, yo entiendo que, siendo madre, y bueno, con los tiempos que se corre y todo, muchas veces no se puede, pero hay que tratar, hay que tratar. Bien. Decime, ¿cuáles son los conjuntos que tengo que tener cuando armo mi look? ¿O qué es lo que, los complementos para armar un look? Para mí, los mejores complementos, pero para cualquier look, como lo indispensable, es, bueno, la confianza, la actitud positiva, el amor propio, pero, por supuesto, y una buena sonrisa. Yo creo que, te tiene que acompañar en cualquier, cualquier look. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muy, pero muy interesante, me encantó tenerte. Me encantó estar acá. Estás bienvenida para cuando quieras. Vos llamás y decís, tengo algo para contarte, venís acá y lo contás. Ay, Estamos expectantes de que vengas a decirnos algo. Puedo informar mi Instagram por si quieren hacerme un comentario. maria.fausta.imagen. Te siguen en Instagram. Sí. Perfecto. Y, por ejemplo, si quieren contactarse con vos, ¿es por Instagram o tenés un...? Por Instagram. Me van a dar un mensaje privado, una consulta, lo que sea. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, María Fausta, por estar aquí. Gracias por hacernos conocer este lugar, chiquitito, chiquitito, en medio de la nada. Vayan sin lluvio, por favor. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene. La vida moderna de Anería.